Sí que está bonita Mano, mira ¿Qué pasó? Podrías dejar de relacionar a las fotos de mi novia ¿Quién es tu novia pues? ¿Cómo que quién es mi novia si no le estás dando like a las fotos ahorita? Esta B, ella es Puta, esa también es mi novia Uy chica, tu novia, entonces vos sos el amante ¿El amante? No papito, vos sos el amante ¿Cómo vas a creer? ¿Cuánto tiempo llevabas con ella? ¿Y si me cuento llevabas dos? Yo llevo tres años Ay papito, cinco años llevo yo Uy viejo, disculpa, entonces yo soy el amante Uy, ¿qué vas a hacer? Mira, ¿nos volamos penca o qué? Ay mano, yo para los vergas no soy bueno Yo menos mano Entonces ¿qué hacemos? Igual a los dos nos pusieron el coño Vamos a echar un trago, me voy No voy a regatar el precio, dime pronto el valor Te la compro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!